El Soy Autor, que es el proceso de escritura que nosotros estamos sistematizando, por así decirlo. Es un proceso que permite desarrollar un espacio seguro, una comunidad segura, que va a recibir esta historia y que me va a ayudar a procesar esta historia. Me apasiona ser un hilo en alto de un árbol, donde nadie lo puede alcanzar. Si tuviera alas, volaría sobre los bosques. Me gustaría tener mucho tiempo para escribir poemas. Yo soy un joven valiente. Vengo de una gran familia que me enseña valores. Yo soy aquel que fue forastero en su propia tierra. Soy el que sueña y piensa en grande. Vengo de él. Tú puedes lograr lo que quieras. Le regalo al mundo el valor para enfrentar sus miedos. Soy muy cariñoso y enamorado. Hoy puedo compartir mi historia con todos ustedes. Les regalo al mundo y a mi familia esta historia.